Abo toborumana, welcome back ¿Por qué lanta mucha? Ok, abo toborumana, welcome back en un otro video Hola Welcome back en un otro video Welcome back en un día más de la roca Vlogs Uh, Shanti, ¿cuánto tiempo nos estáis sin grabar el video? A trope Mani Dos semanas, ¿no? Anyways, abo en a stay Abo en a stay un día más con un video Fire, ¿por qué vosotros? Fire, 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 fire ¿Vosotros sabéis que el video está bien con él? Si vosotros no ponéis el canal, no olvides Subscribe Laga un like en tu comento si me gusta el video ¿Vosotros sabéis que te ayuda el canal más, 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 más Pero si, a modo de estar dando un video con un video Si vos sabéis que me gustara el video La grabación de la voz Si vos sabéis del video Si vos sabéis que me guste el video Si te lo sigas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He needs some milk! ¡Suscríbete! Wait a minute! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Suscríbete! Pero no lo vamos leer... ¡Filmaster! Alguien hablé aquí ¡Ya wayan muy bigas! Si vos gustes es mi interés, recuerda un súper URL, hagaslo , comenta y suscríbete y cuesta parte tú. ¡Scere sobre mis amigos deídos y tus amigos!!! entonces en el mismo momento voy a ayudar a encender, a crecer más y más de tanto más o entonces tengo un video conmigo que grabar para mí si voy a dar ayuda si voy a dar ayuda, no puedo grabar también voy a dar un comentario, lo que voy a dar para mi punto en arriba entonces no tengo una entrevista, tengo que leer 4 semanas que voy a escribir un comentario si voy a dar una entrevista, voy a dar una entrevista y luego voy con un mic escondido, entonces voy a dar una entrevista entonces voy a dar una entrevista, voy a dar una entrevista me da apreciar si voy a dar un comentario, por favor Romana no vay sin un comentario, spam y comentario y ya nos forman un video completo y ya nos forman un video fire entonces me da apreciar si voy a dar un comentario y comentario entonces Romana me saqué un video que te corto pero no vayan así, un hopi 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 video pero no vayan así en el vídeo pero no vayan así en el vídeo pero yo no creo que ya no vayan así en el vídeo y ya no vayan así en el vídeo pero ya no vayan así en el vídeo un luna así o en el otro luna o si van hace dos lunes sin grabar un vídeo así que ya no vayan así en el vídeo pero bueno también me da aprecio tenía una entrevista bien gehtítame, la interactión está lo importante que tendrá más motivación de esta manera, se le dieron un comentario de los que ustedes tienen un maestro que ustedes tienen un opinión de motivación para que tengan un buen trabajo porque ustedes tienen un buen trabajo y esta es la carta de la red me watch De esta parte ¡Suscríbete al canal!